Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho tu desnudez y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y mis brazos se enredan hoy como ayer y en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malegón con mi nombre pintado secando al sol con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quiero como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Y andaré en la tierra como un romero buscando a Dios y tendrás mi regazo, mi comprensión, una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el jarrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!